qué onda a todos buenos días bienvenidos a un día conmigo vamos a levantarnos de esta cama sinceramente no me gustó todos los días porque no sé me da flojera y no tengo tiempo pero sí, prácticamente utilizo dos como limpiadores faciales este es un limpiador facial pero también es como un tipo exfoliante entonces lo uso cuando me baño y este es el que utilizo en las noches nada más como para mirar mi cara es una espuma de limpiador facial de Neutrogena entonces ahorita hay que usar, no va a ser este, va a ser el de Glow Glow entonces vamos a empezar ¡Listo! ahora vamos a comer no sé cocinar así que solo voy a hacer unas quesadillas con chorizo y salchicha, queso y chile ¡Vamos a empezar! mi mi ¿Vamos a empezar? mi Listo. Limpié mi cuarto un poco y recogí unas cosillas. Pero ahora vamos a bañar a Manolín porque le toca el baño porque apesta mucho, ¿verdad? Y le dice, sí, huele muy feo. Saluda. Bueno, lo voy a bañar y ahorita les muestro un poquito de cómo lo baño. De hecho, lo baño en el baño. Chequen. Ay, como si fuera un bebé. Este, pero pues voy a tratar de grabarles un poco. Si es que puedo. Y ya. Y ya. Y ya. Y para caliente yo terminé de bañar mi perro pero chequen esto o sea literal mi blusa negra también haciendo una blusa negra de peluche no tiene demasiado cabello y yo tardé un montón secando en el cabello y tratado como de peinárselo podrían darse cuenta en el vídeo bueno a lo mejor no porque les puse como todo muy rápido pero sí ahora lo que va a hacer es bañarme peinarme maquillarme y listo qué onda de nuevo ya salí de bañarme ya me cambié un poco este lo que va a ser ahorita pues va a ser este arreglar mi cabello y ya después de eso podemos arreglar la cara este nada que les muestro la verdad no puedo grabar como el peinado mi cabello porque lo voy a sacar la plancha y va a tardar los 30 mil años pero pues no sé sigan viendo les voy a enseñar un poquito nada más como mi rutina de maquillaje disculpen estas fachas pero pues es que acabo de traer una mascarilla para llevar la cara entonces me veo muerta totalmente lo primero que voy a utilizar es este corrector para ojos de Mary Kay lo pongo en mi dedito que hago es ponerlo debajo del ojo en la sugera esta y la combino con que es como para iluminar que es de abor porque así como ven esa marca de abor es muy buena bueno no sé pero la verdad a mi si me gusta comprar muchos labiales ahí así que si tienen un conocido que venda abon cómpranle cómpranle ya para tapar lo que es el corrector y la base voy a utilizar este polvo bisu los toquecitos también no más para que como que se tape esta plasta húmeda que tengo en mi cara en este momento la verdad no soy muy buena maquillándome amigos pero pues les voy a enseñar como lo que hago normalmente para maquillarme así pues por no más ahora lo que voy a hacer es maquillarme las cejas de las cejas me voy a pasar a mis cachetitos yo siento que tengo las cejas como muy muy pobladas no lo único que hago es como rellenar los huequitos que tengo como más sin pelitos pero pues miren según yo me los corté y me las saqué y creo que las dejé chuecas no lo intenten en casa eh por favor normalmente siempre utilizo ahorita esta paleta que básicamente trae todo pues de aquí tomo lo que es para el contour el bronzer que utilizo y estas son tres opciones de blush que vienen y pues nada voy a utilizar el que más quiera no se espante amigo lo voy a difuminar y de blush yo creo que voy a usar el de en medio porque pues me gusta de eso voy a utilizar en esta misma paleta trae un iluminador pardon que es este voy a poner pestañas pero dije que voy a hacer un maquillaje muy casual normal x para el diario entonces no voy a utilizar pestañas si no voy a poner un poco de primer la verdad si me las quería poner porque no tengo nada de pestañas ya pues pestañas postizas de las que son así de uno por uno pero soy la peor persona teniendo pestañas postizas uñas postizas todo todo me arranco entonces me quedé pelona en mis pestañas y también dale like si eres como yo que siempre te manchas esta parte de arriba del ojo soy pésima 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 utilizando rímel siempre 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 que uso rímel me mancho toda por eso si me voy a usar tener pestañas lo último que hago normalmente como para tapar este todo cochinero que tengo aquí en mi ojo es pues de alinearme el ojo yo sé que van a decir mucho yo sé que eso no se hace limpia el ojo primero y luego píntatelo me vale siempre queda uno bien el otro no por último lo único que voy a hacer es ponerme un poco de iluminador aquí en la lágrima y también siempre me gusta ponerme un poco de color debajo de las pestañas inferiores el labio que voy a poner es el labial dorado de Ofra no tiene número ay ya me arreglé voy a comer los voy a llevar un día conmigo pero básicamente ya son muy aburridos la verdad o sea ahorita estoy haciendo todo esto y de aquí me voy al gimnasio entonces el gimnasio es algo hasta las 9 de la noche y pues ahí los voy a tener conmigo entonces sigan viendo el video le voy a agarrar mi plátano ¿eh? ¿eh? para mí dime ¿tú ya comiste? poquito ¿quieres poquito? a ver pues a mí me gusta ayúdame a quitársela la cáscara muy bien ahora pues muérdale pero es mío ¿eh? es mío ¿ya? es mío ¿ya? ¿tú también quieres Manolo o qué? estoy esperando a que mi mamá termine a hacer la comida para poder comer ¿qué? ¡hey! ¡no! ¡no! no lo muerdas toma este es tuyo ándale listo ¿para cantar? a ver una dos tres listo bravo bravo ya salí de mi casa voy a esperar el taxi aquí enfrente de mi casa pasa un taxi de ruta que lleva al centro de Tijuana y para llegar al local al circuito donde voy me da mucha vergüenza hacer esto hay mucha gente de hecho no hay gente solamente hay unos perros y de todos me da vergüenza hablarlo pero bueno como les iba diciendo voy a agarrar el taxi y voy a ir al local a trabajar pero pues solo les quería informar un poquito de lo que voy a hacer en este momento ¡chao! bienvenido a mi... bueno lo que voy a hacer pues es espera que lleguen las puestas a las ejercicio y después haré este ejercicio yo bueno a las puestas a las puestas conmigo lo que voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!